Yo quería preguntarle sobre, pues vienen festividades muy importantes en la capital de Tocina, las pistas de San Francisco, van a cerrar por ahí algunas calles. ¿Ya tienen contemplado todo lo que viene, lo que culmina el mes de diciembre? Sí, a ver, nosotros ya estamos preparados. Ahorita este mes de octubre empieza con muchas actividades para el fin de mes. Tenemos identificados muy bien los temas en cuanto a los festejos de la Santa Muerte, los festejos del Día de Muertos, luego las actividades de Halloween que nos genera mucha actividad en la calle. Estamos listos, estamos preparados para ello y bueno, con el plan operativo de aquí a diciembre para efecto de poder cerrar el año sin mayores sobresaltos. ¿Guadalupe Reyes también? También estamos preparando ya todo el proceso para lanzar el operativo de diciembre. ¿Las obras que están en la calzada de Guadalupe no perjudicarán un poquito el operativo que se podría montar ahí por las caravanas? No, a ver, yo confío que para diciembre ya esas obras estén concluidas. Yo quería preguntarle a ustedes, ¿qué medidas se toman ahorita para evitar este tema de quejas de mal actuar de elementos policíacos? ¿Qué medidas toman ustedes? A ver, sí, te platico que primero traemos una reducción del 56% en quejas de cuestiones de derechos humanos. Estos fueron datos que nos dio el coordinador municipal de derechos humanos y ante este evento lo que estamos haciendo, bueno, si hay alguna mala actuación de los elementos se están abriendo las carpetas ante el órgano interno y a su vez pues estamos fortaleciendo el tema de la capacitación en el tema de derechos humanos también. ¿Están dudas bajas en estos tres años por ese tema? Digo que no se compruebe que solamente... No, hemos dado de baja por otros temas relacionados a cuestiones por abuso de autoridad, sí. Llevamos a la fecha un promedio de unos ocho elementos dados de baja. Muchas gracias. Gracias, secretario.